Muy buenas hermanos y hermanas del canal, grabaros esta fecha a full, 24 del 3 del 2023. Ayer fue el stage of play, ¿vale? Y entre muchas de las cosas super guapas que tuvimos, por fin se anunció la fecha en la que saldrá el remake de Resident Evil 4. Una de las cosas que más estaba esperando la comunidad y por supuesto yo como buen fan de Resident Evil, se me pusieron los pelos como escarpias cuando por fin pudimos disfrutar de este espectacular trailer, ¿vale? Una demostración de cómo va a lucir este Resident Evil 4 remake, tuvimos la fecha de presentación, tuvimos la fecha en la que va a salir el videojuego. Así que solo nos queda analizar un poquito todo lo que se mostró en ese espectacular trailer, ¿vale? En el stage of play de ayer y la verdad es que luce espectacular. Por todo ello quería traeros 7 puntos fundamentales sobre lo que pudimos ver en este espectacular trailer. Así que nos ponemos a ello y vamos a comenzar con uno de los primeros puntos que me parece que son más importantes. El tema de que si iba a ser un videojuego con cámara al hombro, si íbamos a conservar la jugabilidad del original, del Resident Evil 4 o por el contrario íbamos a seguir un poquito el ritmo de Resident Evil 7, Resident Evil 8 que ya se pasaron a la primera persona. Bien, por lo que pudimos ver yo creo que está bastante claro que vamos a tener dos modalidades diferentes de juego. Una que conservará la tradicional cámara al hombro en la que pudimos disfrutar de la aventura original con Leon y otra que podrá ser en primera persona. ¿Y por qué os digo esto? Vamos con el segundo punto. El videojuego va a tener compatibilidad con las VR 2 de PlayStation 5, así que posiblemente se pueda jugar en primera persona. Lo cual tiene que ser un auténtico puntazo. Y si conservo un poco el rollito que vimos ya con la versión que se hizo para VR, para la realidad virtual con el original, con Resident Evil 4, la verdad es que puede salir algo muy espectacular. Pudimos ver algunas imágenes que nos planteaban pues cómo podíamos llevar, en un principio parecía que llevábamos dos armas, pero no, como estáis viendo ya, es un arma y el cuchillo, entonces yo creo que va a conservar bastante el tema de la jugabilidad de lo que se hizo con Resident Evil 4 VR, el original. Y ahora vamos a pasar con el tercer punto. El videojuego luce mucho más siniestro, tiene una estética mucho más oscura, como podemos ver desde que se inicia el trailer, vale, en todas esas imágenes, todas esas CGI's, las ubicaciones diferentes que se han ido mostrando, son mucho más oscuras, mucho más siniestras, con mucha menos oscuridad, seguramente que luzca muy espectacular, ¿no? Tenemos confirmado, si el juego tendrá ray tracing, iluminación de rayos dinámica y todo este rollo de nueva generación, ¿no? De gráficos de última generación, pero lo que sí que vemos es que es espectacular, las ubicaciones son mucho más oscuras, esos cuervos, esos villanos, cómo aparecen en esas tinieblas y, por supuesto, yo creo que el juego va a volver un poco más a los orígenes y va a tener bastante más survival horror. Así que con todo esto vamos a pasar al cuarto punto, las ubicaciones. En el trailer pusimos ver la mítica aldea, ¿no? Que sí que luce con un rediseño espectacular, parece que la han rehecho desde cero y la verdad es que se ve muy chula, muy chila, ¿o qué pasa? Es que quizás yo por lo que he podido ver en las imágenes, algo más pequeña, no lo sé, las imágenes que estamos viendo por aquí son captadas pues desde ese campanario de la iglesia, no de ese pueblo, pero sí que luce muy espectacular, muy oscuro, muy tétrico, ¿no? Con ubicaciones muy oscuras y ya podemos tener que están confirmadas la ubicación del pueblo y la del castillo. Tendremos que ver si han incluido la isla y si tendremos variaciones en la historia y en la forma en la que visitaremos y nos moveremos por el videojuego. Ahora vamos a pasar al punto número 5, una de las cosas que más me han flipado es el tema que está confirmado el monstruo del lago y cómo se ha confirmado de manera espectacular cuando vemos a esa persona, ¿no? En esa lancha, en mitad, en esa barca, ¿no? En mitad de la nada de ese lago. Así que eso nos incita a pensar que posiblemente tengamos ese espectacular bestia marina que nos atacará en el lago, en este Resident Evil 4, en esta reimaginación del original. Y ahora vamos a pasar al punto número 6, el tema de los villanos. Tenemos confirmados un par que hemos podido ver, como es Láser y como es Víctor Smelder, dos de los más míticos. Seguramente que es al azar este y espero que se conserve el diseño original, aunque se reimagine, ¿no? Con la batalla de esa transformación, de esa mutación en el castillo porque para mí es una de las más espectaculares. Y familia, para el punto número 7 me he guardado lo mejor. Hemos visto los rediseños, ¿no? Por encima, un poquito así se nos ha mostrado porque la verdad es que son 3-4 fotogramas, ¿vale? Que vamos a analizar, vamos a poner aquí a cámara lenta como son el de Ashley, el de Hada y el de Lyon. El de Lyon es espectacular, con ese pelo, ¿no? Esos graficazos de última generación, con su mítica gamarra, ¿no? Con esa chaqueta tan mítica de este Resident Evil 4. Ashley parece que ha sufrido un rediseño bastante guapo y, por supuesto, la bella de Hada que nos va a dar horas y horas. Solo nos faltan por confirmar algunos detalles, como si el tema de Hada será una campaña aparte, como era en el Resident Evil 4 original, o se meterá de una forma más orgánica dentro de la campaña de este Resident Evil 4. Por supuesto, un montón de incógnitas que tendremos que ir desvelando poquito a poco, según vaya acercándose la fecha de lanzamiento. Seguramente iremos despejando muchas de ellas, como, por ejemplo, si tendremos al buhonero, si tendremos algún personaje más jugable, qué mecánicas de jugabilidad se van a implantar en el videojuego, si tenemos alguna novedad, cómo será el tema de conseguir las balas y harán algo más survival, o cómo en el original las conseguiremos de forma mucho más arcade, con esos enemigos que al derrotarnos, esos ganados, ¿no? Detrás de ti, imbécil, nos iban soltando esos puntos con los que podríamos comprar armas o esa munición, ¿no? que iba quedando una vez que eliminábamos a los enemigos. Así que, pues bueno, yo con el hype por las nubes, espero que os haya gustado este pequeño resumen, este pequeño repaso a todo lo que nos dejó esos dos minutos tan gloriosos del tráiler de Resident Evil 4. Si ha sido así, te animo a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones y que si tienes el hype por las nubes como yo, me lo dejes por aquí abajo, por los comentarios. Yo sin más me despido, un besito enorme, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿No? Si pudiéramos esquecer lo que sucedió la noche... Lleould сохранeembert... Hasta un segundo... En esta oportunidad... Puede ser diferente... No deberή, luz.